Todo listo para el South Rally Race en Catamarca. Mañana miércoles 15 de febrero comienza de forma efectiva la cuarta edición del South American Rally Race en Catamarca. Esta carrera internacional que pondrá en competencia a más de 160 competidores en camionetas, cuatriciclos, motos y UTV chicas, que llegan desde distintos lugares de nuestro país. Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Desde las 16 horas comenzará la actividad deportiva con el primer tramo clasificatorio. Obligatorio para todos los competidores, que recorrerá la zona de la Rotonda de la Quebrada de Moreira. Arroyo Fariñango y el circuito de Rally Cross frente al Club Hípico del Parque Adán Quiroga. En tanto que desde las 20 y 30 está prevista la rampa de lanzamiento enfrente al predio ferial Catamarca. Espectáculo al cual están todos invitados. La carrera tendrá su continuidad el día jueves hacia la ciudad de Santiago del Estero. Para ello largará en la zona de la cumbre de la Cuesta del Portesuelo para visitar caminos de Ancasti, Los Alto, El Alto y llegar a Frías. El día viernes 17 la carrera se dirigirá a Santa María para correr en la zona de campo de la Arenal. En tanto que el día sábado 18 la competencia llegará a Belén y el día domingo 19 estará corriendo en Fiambala. El lunes 20 la competencia se despide de la provincia para ir a terminar la última semana por Caminos de la Rioja. Presencia catamarqueña en el SARR 2023. El evento cuenta con el auspicio del Gobierno de Catamarca, del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, Municipalidad de Santa María, Municipalidad de Belén y Municipalidad de Fiambala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!